Noticias del Táchira que el sector privado quiera unir esfuerzos con el gobierno regional y con los productores para poder llevar adelante lo que es la siembra del trigo sabemos y tenemos razón del tema, la importancia que reviste el trigo para el estado Táchira para el tema de la fabricación del pan conociendo al estado Táchira como un estado que tiene un número importante de panaderías y que bueno, que el andino es muy dado al consumo de pan dado esta situación, los planteamientos hechos por las asociaciones de panaderos que les recibimos con bastante gratitud, ha sido que bueno, que podamos emprender un plan en conjunto para la siembra del trigo, esto es una directriz también emanada del ciudadano gobernador del estado que nos da una instrucción directa de que apoyemos este plan como lo hemos hecho con otros rubros donde no tenemos ningún tipo de plurito por hacer ningún tipo de asociación o convenio con la empresa privada, todo lo contrario siempre el llamado del gobierno regional y de parte del gobernador Ceregorio Belmemor ha sido que podamos unir esfuerzos entre los distintos actores que estamos en la sociedad y bueno, esto es una muestra de que vamos a poder tener un resultado bastante positivo en los próximos meses por venir importante decir que para este momento en el plan que fue propuesto por el Consejo de Panaderos, los productores y el gobierno regional hemos llegado al acuerdo que bueno nosotros vamos a aportar del plan un plan que se va a iniciar con una siembra de 30 hectáreas de semilla de trigo esa semilla ya está ya se ha hecho un trabajo un trabajo previo por parte de las asociaciones de panaderos y por supuesto por el gobierno regional donde hemos determinado que hay algunos sitios que son viables para la siembra de trigo ya es una experiencia bastante positiva que se han tenido allí no desde ahorita sino hace muchísimo tiempo que vienen los productores trabajando en ello y bueno, vamos a comenzar con 30 hectáreas para multiplicación de semillas Noticias del Táchira